Cada día la mujer gana espacios en ambientes concebidos tradicionalmente para hombres, y el fútbol es uno de ellos. Con la idea de estimular una mayor participación de niñas y jóvenes en el más universal, en 2015 la CONCACAF lanzó esta iniciativa que promueve la igualdad de género y la equidad en los escenarios deportivos. En Cuba la historia ha sido de constantes altibajos y se remonta a 1928, cuando al amparo de diferentes sociedades españolas existentes en Cuba, las mujeres comenzaron a dar sus primeros pasos en este deporte. Sin embargo, el movimiento no floreció y poco a poco se fue disipando el ímpetu de ellas para imponerse en un deporte que generalmente practicaban los hombres. Luego, a principios de los años 50, reaparece en los escenarios deportivos el fútbol practicado por mujeres, cuando bajo la conducción de Mario Cubas, un equipo femenino cubano, disputaba partidos con una selección de Costa Rica. Y en 2005, la Asociación de Fútbol de Cuba forma la Selección Nacional de Fútbol Femenino, con vistas a futuras confrontaciones internacionales. Si bien en los años siguientes el fútbol femenino cubano se enrolaría en eliminatorias mundialistas sub-20, sub-17 y de mayores, todavía queda mucho por hacer para que aumente el nivel. Sobre todo hay que trabajar más en las competiciones locales de larga duración. No obstante, las futbolistas cubanas siguen con el sueño de un día participar también en un mundial. El Día Internacional del Fútbol Femenino supone un estímulo para las generaciones futuras y así crear conciencia sobre el poder que tiene este deporte en la sociedad. Porque el fútbol ya no es un deporte de chicos, ahora es un deporte de todos. Y el catalán con Villafranca, Noticiero Nacional Deportivo.